Bueno chicas, estamos aquí en el IKEA, andamos con Bayron Y hay un ruido grandísimo Vamos a buscar un mueble para la sala Porque quiero pasar de la sala para el cuarto Ustedes saben que yo siempre lo ando inventando Pero ahí viene él, que viene con ropa de trabajo Espero que se me oiga bien con la máscara Y nada Este es el nuevo mueble, que no se fijen Porque todavía no está organizado Pero es el nuevo mueble que compramos Aquí para la sala No quería chimenea porque obviamente ya yo tengo chimenea Y he tenido chimenea muchísimo tiempo Y como que no es algo que ya me llame tanto la atención Entonces quería algo más simple, más blanco Porque recuerden que mi mesa es de este mismo material Entonces quería algo súper simple, o sea bien básico Y este me gustó Entonces el efecto del podium acá también Que lo compramos aparte Me encantó porque allí vamos a poner otra pecera Sí señores, mi esposo me tenía loco Hace días que quería cambiar unos pececitos que tenemos en la otra Que no se adaptan Y bueno, nada Entonces compré una pecera súper linda Que es blanca también Y la va a poner en esa esquina Donde está el podium Y nada Está súper práctico La verdad ese mueble está bien bonito Si te interesa saber dónde lo compré Pues me lo dejas saber Está todo súper súper regado Pero vamos a organizarlo Este es el teléfono que queremos cambiar Que se va a ir para mi cuarto Y el de mi cuarto se va a ir para el cuarto de Bayron Porque este es 75 pulgadas Pero queremos el de 85 con la entrada especial para la barra Y por eso fue Lo otro que lo escogimos así Fue porque la mesa mía del comedor Pues tiene este color así blanco brilloso Lacrado creo que se llama En fin Entonces voy a estar cambiando un poco la decoración Estoy esperando también Compré lo que es un Un soporte extensible para la barra Que te voy a seguramente enseñar en este mismo videoblog Es un soporte para no poner la barra Porque aquí quiero poner lo menos cosas posible Quiero hacer una decoración bien simple Pero no quiero poner tantas cosas Entonces la barra la voy a poner como el televisor Guindada en la pared Se va a ver súper cool Súper chulo Súper súper chulo Este arreglo lo hice yo Me lo han preguntado un montón de veces por las redes sociales Lo hice yo No lo compré así Las flores eran grises Las pinté plateadas Y esto es un reguero de cosas que tenía en la casa Que no tenía donde ponerlas Y bueno miren Quedó súper chulo Es un arreglo que tengo arriba de mi cama Y me encantó Y me lo han preguntado Porque lo estuve posteando Y me preguntaron Guau Que arreglo más lindo ¿Dónde lo puedo conseguir? Bueno Nada Lo hice yo Compré todas esas cositas aparte Y quería como que la parte de la cama Poner algo bonito Pero no quería poner cuadro Para no llenar tanto O sea el espacio Y puse esto así Y me gustó Me gustan resultados Y bueno miren Este modelo ahora lo vamos a subir A la pared O sea Vamos a ponerlo en la pared Y me encantó el hecho De poder poner este bucaro Que yo tenía antes ahí Me encantó el hecho De poderlo poner arriba de la mesa Se ve tan lindo Bueno Así no se ve tanto Déjame y cierro por acá Para ver si lo pueden ver Bien Es que aquí En este corredor Toda la decoración Es color oro Es el único espacio Que ya tengo con Decoraciones color oro Y entonces Este set Sé que queda Un poco Bueno Nos queda bastante espacio Porque mira Yo soy gordita Y quepo súper bien Pero bueno No tenía donde ponerle Le dije a mi esposo ¿Sabes qué? Antes yo tenía el mueble grande aquí Y le dije ¿Sabes qué? Vamos a subirlo en la pared Vamos a ganar un poco de espacio Y vamos a ponerlo en la pared Para ganar un poco de espacio Entonces aquí Bueno Voy a poner otras decoraciones Los cubos van acá Y bueno Chicas Así hay que organizarse Porque por el momento Es el espacio que tenemos Este es mi cuarto De este lado Este es el cuarto del niño Y nada A ver si les puedo Firmar así más ¿Ven? Entonces nada Este cuadro Desde que llegué a los Estados Unidos Creo que fue una de las primeras cosas Que compré Y la verdad que no lo suelto Siento que es mi Mi vaquita de la suerte Ustedes saben que los indios Veneran muchísimo a las vacas Todo lo que es la cultura hindú Venera muchísimo a las vacas Y no sé Siento que me trae suerte Y no la quiero quitar por nadie Si se la quito Me he puesto algún ataque Bueno Nada Cosas de nosotros Y este Esto en sí es para poner en el piso Pero no sé Me gusta el efecto que da Allá arriba Pero voy a ver Qué hago con él Pero en sí Iba En el piso Pero esto lo compré Y quien escogió el color Fue mi esposo Y pueden creer Que después no me gustaba Y dije Bueno El único lugar donde no me gusta Es aquí Porque bueno La decoración es color gold Color oro Y dije Aquí Pero ahora como puse el mueble Este largo acá Pues esto pues quedaba Sobrando Y dije Voy a ponerlo arriba de la mesa A ver cómo se ve Y creo que con otros Más pequeños A los lados Tal vez se vea súper bien Bueno voy a ver qué hago con él Pero por el momento lo subí de arriba Porque no estuviera estorbando Pero sí Así se ve Aquí tenemos la pecera grande Que es la que está frente al comedor Que no se los enseño Porque está lleno de decoraciones Todo está lleno de decoraciones Regadas por toda la casa Pero Y está un poco sucio aquí Bueno Este es el comedor de piedra Que se los he enseñado en otros videos La gente que me sigue Queremos cambiar este y este Que se Que van a quedar muy pequeñitos Porque estos van a crecer Miren que grandes ya están Este y este Lo queremos cambiar Y queremos Esto Los Uramis Que son los más baratos Los demás todos son pescaditos caros Pero los Uramis Fueron los primeros que compramos Para probar el acuario Y son pececitos que se venden En un dólar y algo En cambio Estos ya tienen un valor De 80 dólares Del tamaño que tienen ahora Ves Todo esto Ya tienen un valor 60 80 dólares Son más caros Pero estos Estos también son caros O sea Estos valen como Bueno Caros Estos son más baráticos Valen como 30 dólares Cada uno Pero Estos ponen muchos huevitos Entonces Estos se los comen Y los Uramis Pobrecitos Pues Estos los maltratan un poco Entonces bueno En fin Vamos a sacar los Uramis Miren como está verde Ahí Tiene mi esposo que limpiarlo Y se limpia el acuario Por eso lo ven así Vamos a ¿Cómo se llama esto? Entonces sacar los Uramis Y los bebés también Que andan por acá Hoy es el día de la limpieza El acuario No se fijen No se fijen Los vamos a poner En el otro acuario Nada Ese es el placer De mi esposo Mi esposo No somos personas Que salimos a la discoteca No somos personas Que vamos a muchos lugares En el sentido Por las noches Recreación Nocturna Entonces pues Este es el placer De tener sus peces Ver sus peces Y ese rato Me tenía que quería otro Porque Tenemos pescados Que no compaginan Junto Como este No compaginan Con los demás Y los chiquiticos Porque todos estos Se van a poner Enormes Gigantes Y estos van a quedarse Pequeños Entonces vamos a correr El riesgo De que se lo coman Y les hemos cogido Tanto cariño Estos pececitos Porque han puesto Tantos bebés Que son una parejita Que desde el primer momento Ya llegaron En la semana Tenían ya Estos bebés Estos bebés son De a la semana Haber abierto el acuario Y le hemos cogido Tanto cariño Que de verdad Que los queremos tanto Que dije Bueno Vamos a poner otro acuario Y ahora cuando haga El cambio de mesa Voy a tenerlo en cuenta De eso Porque en Canadá Yo la tenía Al lado del televisor En fin Nada Chicas Y así quedó El mueble Bueno Todavía les falta Lo que es la bocina Que vamos a instalar Aquí abajo Ustedes saben Que es blanca Ya le ordené Su base Es una base Extensible Que le vamos a poder Jalarla un poquito Para afuera Para mucha mejor calidad De sonido Ya va a llegar El subwoofer Que viene esta semana Y vamos a ponerla Aquí Aquí abajo Pero bueno Así va quedando Se ve mucho más simple Mucho más minimalista Que era la idea Que estábamos buscando De algo más amplio Más minimalista Y sobre todo Quería un mueble Que tuviera un podio O sea Un podio Porque queríamos Incluir una segunda pecera Ustedes que me siguen Desde hace muchísimo tiempo Ustedes saben Que mi esposo Es fanático De la pecera Y lo había dicho En clips anteriores De que queríamos Otra pecera Y bueno Pero quería algo Que se fundiera bastante Con la decoración Y me parece que esta Queda muy muy bien Es de la marca Fluval Una de las mejores Marcas de pecera Es súper innovadora Como ven Tiene el cristal ondulado Y nada Bueno Aquí falta todavía La barra Como les dije Pero bueno Por el momento Va así lo que es la sala El tapiz Quiero cambiarlo Absolutamente Lo quiero cambiar Es lo único Que me falta Para cambiar de la sala Instalar la base Y creo que va a estar lista Y bueno Queda muchísimo más espacios Lo primero Y queda bien bonito Lo que es el tracer Y me encanta Que sea bastante grande Y que la pecera Pues tenga como un podium Que era lo que queríamos ¿Verdad? Se las voy a enseñar De un poquito más cerca Así se ve Tiene las paticas De Stalertil Tiene bastantes compartimientos Y nada Estas decoraciones Posiblemente las cambie Pero bueno Por el momento Van a quedarse ahí Pero miren esto Aquí pusimos los bebés Recuerden que se los había enseñado Aquí están los bebés Ellos piensan que le voy a echar comida Y pusimos estos Que son los más feitos Los pescaditos más baraticos Que tenemos en la pecera Pero bueno Son los primeros Y les tenemos muchísimo cariño Y en el otro lado Pues estaban Los estaban maltratando bastante Y eso fue una de las cosas Que nos hizo querer otra pecera Es que estos dos Los maltrataban del otro lado Le comían las escamas Es que aquellos Son cíclidos africanos Y son súper agresivos Estos no son agresivos Son territoriales Pero no agresivos O sea que no No se lo van a comer Ni nada Y estos son los bebés De ellos Que estaban ya Muy incómodos Porque ya están Bastante grandes Y nada Se ve así La verdad es que Queda muy muy chula Porque se funde bastante Con el mueble Y la decoración Y tiene unas luces Súper chulas Se las voy a enseñar ahora Déjame buscarlas Miren Tiene efectos Muy muy lindos La verdad Va cambiando de colores Y bueno Cuando te sientas Desde aquí Desde el mueble Se ve súper linda La verdad Que nos encantan Nos encantó Y el mueble Queda súper chulo La verdad Es esa Queda bien bien bonito Bajito Como yo lo quería Y cuando le pongamos Aquí en esta zona Lo que es La bocina Con la base Extensible O sea que se extiende Pues va a quedar Mucho más chula Y nada El mueble Me encantó Porque era súper sencillo No se ven los aparatos Que era lo que yo quería Que no se vieran Los aparatos negros Que es como el Playstation Y esas cosas Que no se vieran Que fuera bien grande Que tuviera un podium Para poner un acuario En cuadrado Y que todo estuviera Escondido Que no se viera nada Para que sean Mucho más Minimalistas Nada Esta mesa Así me la voy a quedar Porque me gusta Y encuentro que hace mucho Constrat Constrat Bueno Hace mucha diferencia El tapiz Se lo voy a cambiar Como les había dicho Pero nada Por el momento va así Miren Yo con mi barriga Afuera Que ando Ando limpiando Como una loca Pues si nada Les quería enseñar Lo que es El acuario Que está súper bello Ya limpia ahí afuera Pero se lamentaron Porque hace un sol Increíble Y no me gusta mucho Que el sol pase Para dentro de la casa Porque obviamente Le cambia el color A los muebles Y le cambia el color También a las cortinas Entonces Prefiero tenerlo cerradito Nada Estoy en plan de saber Que es lo que quiero Para el piso Que Que es lo que quiero Para el piso Y nada Estoy limpiando Por acá me ven Esta pecera La vamos a cambiar También por una blanca Pero estoy buscando Como una loca Pero no encuentro De 55 galones Blanca La quiero blanca La quiero blanca Me metiese en la cabeza Y ustedes saben Que cuando se me mete Algo en la cabeza Se me es difícil Entonces está todo regado Miren la cocina Súper regada Todo está regadísimo Estoy limpiando Aquí tengo la aspiradora La voy a poner a funcionar Ahora Y nada Tengo aquí Lo que es el comedor Ven que este Juego de comedor mío Es igual A la mesa De la tradición Que compramos Es blanca Plateada Es blanca Brillosa Y tiene style Estil Entonces Hace un poco Match Y aquí también Tengo blanco Con style Estil Entonces Nada Así va Estos pues Se quedaron Ocho Dentro de la pecera Y aquellos Se fueron Los padres Los niños Y los dos Buramis Para allá Nada Aquí no sé Me gustaría Una alfombra blanca Pero es que Las alfombras blancas Se ensucian Bastante Así que probablemente No sé No sé Que haga Porque también Quiero una alfombra Aquí Entonces Que la pongo aquí Yo la pongo aquí Estoy indecisa Voy a seguir limpiando Quería decirle Miren Esto es un producto Para el carro Esto es un tip Que le voy a dar Esto es producto Para limpiar Los espejos Del carro Yo no sé Por qué He pasado Tanto trabajo Aquí en Miami Con los cristales No sé Si no estaría Yo de lo mismo Pero con el Windex Esta mesa No se limpia Queda O sea No queda No queda brillante O sea Le quedan como Marcas Y esta también Cuando la limpio Le quedan marcas ¿Qué tuve que hacer? Bueno Fue mi esposo Que me dio la idea De comprar Lo que es Este producto Que es un producto Para limpiar Las ventanas del carro Y es a base De como un aceitico Así Y quedan súper Súper limpias Súper brillantes Y tiene un antipolvo Entonces el polvo No se le pega tampoco Entonces está súper Súper bueno Voy a limpiar esto ahora El centro de mesa Voy a limpiar mi cocina Que está hecho un desastre Y nada Sigo limpiando Tengo que cambiar Mi escoba Que está súper Súper sucia Yo le pongo esto Aquí a Byron Porque cuando Byron Come Él Sabes Un niño fin Lo que tiene Son 12 años Acabados de cumplir Pues me ensucia la silla Y como las estoy cuidando Bastante Porque fueron súper caras Pues le pongo esto Y ya cuando él termina De comer Yo se lo quito Pero acabo de desayunar Entonces por eso Todavía lo tiene Pero es nada Para protegerla Y que no vaya a caer Migajas de pan Y cositas así Porque bueno Él todavía Está grande Pero todavía sigue siendo Un niño igual Y bueno Para proteger Mucho más la silla Porque la verdad Que fueron bastante caras Bastante Bastante caras Están bellas Me encantan Ah y las paticas Son de Estaletti Yo se las había enseñado Pero no lucen Porque le falta una alfombra Entonces lo que yo quería Comprarme una alfombra Para el comedor Y algo pequeño Para allí Pero no Estoy indecisa Todavía no se ve bien Pero aquí si lleva Obligado una alfombra Para que las paticas Estaletti Luzcan muchísimo más bellas Porque no se notan Por lo que es el piso Que este piso Es como blancuzo No sé Es raro Pero bueno Nada Estoy que quiero cambiar Ahora esto también Mi esposo me mata Pero probablemente Lo que haga es Ay no sé Es que no tengo Dónde ponerla Entonces probablemente Si ya me quedé con ella Me quedé con ella No lo sé Quisiera cambiarla Pero no tengo Dónde ponerla Yo lo hubiera puesto En mi cuarto Pero En mi cuarto Tengo un ventilador Entonces No sé dónde ponerla Y lo hubiera puesto En el corredor Pero va a quedar Muy grande Va a quedar muy grande No sé Quiero poner una más moderna Ya porque ya como He modernizado un poco Si el estilo mío Ha cambiado un poquito Antes tenía como Bohemio un poco Pues ya he cambiado Más a moderno Entonces no sé Si cambiarlo o no La verdad no sé Me gustaría algo Como con Redondo Con cosas así Pero no sé No sé Es que siempre quiero Cambiarlo todo Y no se puede atar Pero nada Me encantó Como quedó El efecto de la sala Me parece que quedó Bien bien bonito Me gustaría El tapiz blanco Como les dije Pero no sé No sé si lo compré Es que blanco Hay que tener un cuidado Y aunque yo soy Extremadamente limpia Que trabajo desde la casa Y todo Entonces tengo Mucho tiempo Para limpiar Se me hace Que se me va a ensuciar Bastante rápido Pero bueno Tal vez lo pruebe A ver qué tal Y nada Así andamos El mueble Es otro proyecto Que tenemos Para cambiar también Pero bueno Eso sí se va a demorar Porque el mueble Porque el mueble Es tan nuevo De paquete Prácticamente Pero nos gustaría Uno que sea reclinable Eléctrico Y reclinable Para ver películas Y eso Él les está ahora Con su libre Su sistema de sonido Que le llegue El subwoofer Que le llegue La tobocinita Y está loco Por cambiar también El mueble Pero bueno Yo le dije Vamos a tomar Una cosa a la vez Porque todo No se puede hacer Y también estoy Cambiando el carro Entonces Es como que Vamos a calmarnos Pero bueno Ya Dejo de hablar tanto Y me voy a Me voy a limpiar Me voy a limpiar Este es mi edad De limpiar Me había subido aquí Para limpiar Estos espejos de acá ¿Ven? Los dejé súper limpios Yo grabo con mi celular Y nada Voy a seguir Para limpieza para allá El único que no voy a limpiar Es el cuarto de Bayron Hoy es feriado el lunes Pero es feriado Y Bayron está En su cuarto Y yo me gusta limpiar Cuando no hay nadie Entonces mañana Lo limpio bien El baño también Lo limpio mañana Y nada Quería fregar La ventana esta De acá Que tengo por acá Del otro lado Pero va a ser mañana también Nada Aquí los dejo Con los peces Y todos Estoy limpiando Sé que no se fijen En los regueros Pero ya todo Está bastante organizado Y es el Lo que es Mi área de trabajo Que es esta de acá Entonces aquí Puse bastantes cosas Este es el mueble Que estaba en la sala Mucho más grande Mucho más grueso Mucho más imponente Lo puse para el cuarto Porque no queríamos perderlo Y nada Aquí está mi computadora Y todo lo que es Mis equipos De trabajar Están acá Por acá tengo subido Riva la cama Un montón de cosas Impresoras Y todo Lo necesito para trabajar Quisiera deshacerme De un montón de cosas Pero lo necesito No puedo hacer nada Por acá Este mueble Lo pusimos en la pared Por cierto Aquí veo que está sucio Tengo que limpiarlo Pero lo pusimos en la pared Y así quedó Déjame se lo enseño De este ángulo Esta barra Es la que va en la sala La tenemos aquí Mientras llega el soporte Que es la barra Bien carita también Que les enseñé Y nada Miren Así quedó El pasillito Quedó súper chulo Quedó bien bien lindo Déjame le quito esto Y bueno Me faltan adornos Para ahí obviamente Porque No tengo adornos Para ahí Esta decoración De aquí del pasillito Yo la hice como más gold Que es lo único Que tengo gold En la casa Y nada Así se ve Estas son las alfombras El baño Que las quité Y las limpie Y nada Esta barra va para allá Y aquí pues Pondré algunas cositas No sé Tal vez Unos cuadritos Con fotos Algunos adornitos En tonos de silver O me gustaría también Agregar un poquito de verde No sé No sé Voy a ver Qué hago Con esto Pero nada Así es que se ve Miren Tengo toda la cama Tendida para arriba Porque voy a mandar la aspiradora Y cuando mando la aspiradora Pues tengo que tener todo súper recogido Porque ya se enreda en cualquier lado Y las alfombras del baño Nada Aquí todo sigue igual Tengo que limpiar los puffs Eso Sacarlos Limpiarlos Tengo que hacer una buena limpieza Por ahí está mi cartera La entradita El timbre Ustedes saben Todas las cositas que tenemos Yo se las he enseñado Les he compartido Les dejo el enlace Para que ustedes también Se las compren Les abro si vale la pena Y eso Bueno nada Las dejo Porque voy a seguir limpiando Voy a recoger esto Hasta la hora de almuerzo Y nada Mis amores Díganme si les gustó El mueblecito De la sala Mucho más simple Mucho más Con mucho más espacio Porque el otro ocupaba Muchísimo más espacio Acá Nada Ya nos pusimos La tercera dosis Y la del flu también Aproveché para ponerme La del flu Y Bayron se compró ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Bayron se compró Unos chocolates Yo siempre que vengo Le compro chocolates Unos M&M Y nada Vamos a entrar En el carro Ahora Sound Quería enseñarles Que bueno Así había quedado Nuestro mueble Finalmente Y esta es la decoración Que le puse arriba Le agregué Unos cuadritos Y un jarrón Estas eran las fotos Que estaban en la sala Las quité de la sala Y las puse aquí Porque me parece Que queda muchísimo Más chulo Aquí Que allá Entonces bueno Así Así quería terminar El video también Dándole las gracias Por estar aquí Voy a enseñarles Cómo quedó La decoración de la sala Que sé que me han estado Preguntando Y nada También se las enseño Pero este es el corredor Y bueno Así quedó Con este mueblecito Que ya se los había enseñado Bueno Este quedó así Por TikTok Que es donde más Estoy activa Recomendando cosas Les enseñé La barra Les enseñé El soporte Este soporte Que es extensible O sea Se extiende También les enseñé Este cablecito blanco Que es para los cables Les enseñé todo eso Y nada Dejé así La decoración Súper simple Les había dicho Que iba a cambiar La alfombra Ya la pedí Viene en camino Tal vez la ponga aquí O en el comedor Pero así se ve Y nada Yo ando en pijama Así que no se fijen Y nada Por el momento Se va a quedar así Estuve buscando un jarrón Para esta esquina Pero no encontré nada Este jarrón Lo tenía en la entrada Y lo pasé para acá Y nada Mis amores Así va por el momento Loca por mi nuevo tapiz Que llegue Y más nada Aquí estos están Súper felices Se ve amarillo Pero no sé por qué Se ve amarillo Porque yo lo veo blanco Pero bueno La luz se ve amarilla A lo demás Todo sigue igual El centro de mesa Es que me preguntan muchísimo Por las decoraciones Y nada Se ve igualito Todo está igual No he cambiado nada La lámpara La voy a dejar ahí Por el momento Más para adelante Tal vez la cambie Y nada Acá están los otros Integrantes de nuestra familia Que queremos Amamos Me preguntaron por La robotina O sea el robot Limpiador Que también mapea El piso con agua Pues el enlace Está aquí abajito En la cajita de información Si te lo quieres comprar Cuando yo me lo compré Costaba 500 dólares Ahora no sé Porque como todo Subido de precio Tendría que ir a mirar Pero sí Es este de aquí Que me limpia Y mapea la casa Me han preguntado Muchísimo Con mi viandero Chicas Esto lo hicimos nosotros Yo no lo compré En ningún lugar Lo hice yo Y mi esposo Que me pintó Es una tablita Pintada de corol Plateado Y el que le compré Es estas cositas Para poner la fruta Así es mi viandero Bueno nada Así está la cocina Nada Tostadora Tengo mi cafetera La máquina Las cosas que más utilizo Recuerden que yo trabajo Desde casa Entonces pues está Lo que yo más utilizo No sé Qué más enseñarle Qué más enseñarle Por acá tengo Esta decoración Por aquí tengo Cositas de trabajo Y nada Así está La casita está limpia La acabo de limpiar Entonces nada Así se ve Entradita Quedó así Decorada Acá tengo estos puffs Y nada El punto de llave es por allá Y un cuadro grande En esta esquina Más nada Que eso Chicas No he hecho más Ningún cambio Por si se lo preguntaban No he hecho más